... ¿Cómo se ha vivido? Hola, buenas noches. Con una energía y una pasión espectacular. Inesperado. Yo sinceramente no pensé todo esto. Mucha gente. Mucha gente, muchas familias, muchos jóvenes. Una locura. Una locura. La idea es que es la que siempre nosotros, no digo que molestamos, pero molestamos. Para que podamos trabajar tranquilos. Y en definitiva eso, digo por ahí, queremos agradecértelo también. Hoy se han dado muchas situaciones para nosotros, que lo hablaba recién con Gustavo. Agradecerle la confianza de ustedes para con nosotros, porque más allá de que cedimos un lugar que es nuestra pequeñita empresa, para los artistas, para este espectacular Matías Barzola, para los chicos de Que Locura, agradecerle la confianza que ustedes han tenido con nosotros, porque tratamos de atenderlo de la mejor manera, porque sabíamos que lo que hacíamos nosotros era un poco reflejo de lo que ustedes hacen y no lo podíamos hacer quedar mal. En realidad los agradecidos somos nosotros para con ustedes, porque están siempre, de cualquier forma están, no solamente como medios que lo hacen muy bien, todas las coberturas que nos han hecho, todo lo que nos han dado, digamos, como medio de difusión y como amigos, porque para nosotros en realidad todos deberíamos de trabajar obviamente para Arroyito y difundir las mejores noticias para Arroyito y dar siempre lo mejor, como vos, como el Fede Ponseto, de Arroyitense, Silvia Mandrino de FMMás, con Hugo, que siempre están, se pusieron la camiseta, pero no se pusieron la camiseta porque es una cuestión de conveniencia, se pusieron la camiseta porque lo sentían del proyecto y es lo que hemos hablado siempre con ustedes y eso es lo que a nosotros nos pone felices y la verdad que, bueno, los agradecidos somos nosotros porque una campaña sin difusión no existe y esta campaña se hizo posible gracias a todos ustedes, a cada uno de que pudo compartir una noticia para que podamos llegar a la gente, a cada uno aparte del equipo, ni dudarlo, que ha caminado, que ha estado en las calles, que han profesado todo lo que venimos trabajando desde hace un año, pero sin los medios no hay comunicación y no se llega a la gente, entonces eso es para nosotros inmenso y mil gracias a la gente, a los seguidores, a los que están, a los que nos ponen me gusta, me encanta, a los que nos critican también porque se los lee, se los evalúa y vemos cómo podemos siempre mejorar, entonces, bueno, eso es inmenso el agradecimiento. Ah, ¿y hay que manejar campaña para ser una candidata? Exactamente, por algo es la jefe de campaña. Yo les quería agradecer el respeto, el respeto con los que, cómo nos han tratado, a nosotros, a nuestro equipo y en cada comentario, en cada nota, siempre se notó el respeto que es lo que nosotros también manejamos como equipo de trabajo. Muchísimas gracias. No, que creo que es la prioridad que tenemos que tener, porque siempre digo, el respeto es lo primero, podemos después disentir, no estar de acuerdo, pensar distinto, pero el respeto tiene que estar antes que nada. Creo que, bueno, nosotros siempre lo hemos sentido cómodo, hemos podido trabajar cómodo, siempre hemos tenido todo lo que necesitamos para trabajar y eso es fundamental. Bueno, ahora hay que esperar el domingo. Hay que esperar el domingo, invitamos a que todo sea tranquilo, que sigamos manejándonos con este respeto y que, sobre todo, confiemos en la gente y no subestimemos lo que elige la gente. Tal cual. Bueno, diame, gracias. Simplemente gracias por todas las atenciones, vuelvo a reiterar, porque yo lo digo porque lo veo y lo disfruto, porque estoy tranquilo, trabajamos tranquilos. Pero, que eso creo que es lo que se trata de esto, ¿no? Así que, la frase mía, que es lo que le dije a Gustavo, por la victoria el domingo. Ese es el camino, el camino del respeto, de la colaboración, de escucharnos, sobre todo de escucharnos y no duden que en este espacio, si el domingo nos ayudan y regamos, este va a ser siempre su espacio, una nueva forma de gobernar que nos escuchemos entre todos. Y ustedes, los medios, van a ser un punto fundamental y ustedes nos van a ir digitando qué es lo que tenemos que hacer y hacia cuál camino tenemos que ir. No lo dudemos. Gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.